¿Qué es lo que van a hacer? Sí, claro. Si va a ganar fuerte, ¡Dale! ¡Compáñense, compáñense! ¡Acabamos de ver el mono de Navidad! Pero ya se bajó. ¡No es cierto! ¡Compáñense, compáñense! ¡Estamos aquí en la corda! ¡En la corda! Ya hemos reído. Ya estamos en el momento. Recuerden que ya somos tres. Es que lo que está saliendo de la cabeza es que lo que está saliendo de la cabeza es que lo que está saliendo de la cabeza es que falta inteligencia a nuestro extender, si quiere o no. Sí, la verdad es que es su valencia, ¿no? Pero si es que es su valencia, no es su valencia. ¿Qué es lo que dice usted? ¿Qué es lo que dice usted? ¿Qué es lo que dice usted? ¡Todo! ¿Verdad? ¡Vamos!